Dos mujeres, un camino y otro, todos mujeres, compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Yo no creo que dos mujeres puedan velar por un tronquito, Pamela. Por favor. Por favor. Así que, no es cuando dejamos que se vaya y buscamos uno nuevo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no Cosas me enseñó que hoy me viene, me vi, mi tuyo, mi tuyo Me pica a mi nación, me pica al negar, me hasta me canse es olvidar Y tú me encuentras a creer un beso, me enamoraré Con la misma mujer, no te pate, me pedí Ahora vos me saceré, yo te pido y vení Que se ríe de ti, que se pulen de ti Y que cada día te daña todo el mundo así Por la misma conmigo en la pieza que te dañe Hoy tienes la marrota de la piel Tú me estás en tu alma, tú me estás en tu alma De la gente te está en tu casa Y que cada día te dañe Y que ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!